1, 2, arrancamos el verso, salgo tal si con el diablo lo converso Por dos escorias no juzguen mi trayectoria, el gobierno es abusivo desde que tengo memoria Y cada cual lleva su vida a su manera, pero no creas que eres el dueño de la brea En Puerto Rico cualquiera te la chambea, no se confía en la gente que rodea Ready siempre pa' subir al ring, bailo en el combate como Muhammad Ali Flow like a butterfly but sting like a bee, quiero dos Lambo y tres Bugatti Aparente y alegadamente tengo a par de gente mordiéndose los dientes Voy a mil y no encuentro al detente, ponte las tenis y amarra los gavetes Y no se aceptan falsas limitaciones, desencadamos las malas intenciones Estamos los que estamos, somos los que somos, los demás son sobras que nos necesitamos La vida nos rodea, eso no es sorprendente, que si no basta el mundo, cuidarte la gente Somos los que estamos, somos los que somos, los demás son sobras que nos necesitamos Dos más dos son cuatro y eso lo sabe cualquiera, el que quiera que trate de ponerme el pie se va sin piernas No tengas miedo cuando estés con enemigos, bandidos los peligrosos son los que llaman amigos Perdido en el abismo, tú sabes no es lo mismo, ahora que crecimos gobierna el egoísmo Y si me cucan por crítica le hago un millón, el reto me enfurece, la furia motivación Loco esto saca, te dije que esto no se acaba, soy medio misterioso como el Triángulo de Bahamas ¿Por qué te enfada? Si sabes que lo hago mejor señor, un hombron en el baseball, perdón Y no me cuques cuando ando trepao, cegao, yo ando con los de siempre, vaqueao de lao Tumbando a los gigantes, búsqueme a mi el más grande, paqueao, no cao Si no se son falsos ni imitaciones, desenlocaramos las malas intenciones Estamos lo que estamos, somos lo que somos, los demás son horas que no necesitamos La vida no lo vea, es para ser presente, he crecido ante el mundo, humilde ante la gente Estamos lo que estamos, somos lo que estamos, somos lo que somos, los demás son horas que no necesitamos Aquí no se son falsos ni imitaciones, desenlocaramos las malas intenciones Estamos lo que estamos, somos lo que somos, los demás son horas que no necesitamos La vida no lo vea, es para ser presente, he crecido ante el mundo, humilde ante la gente Estamos lo que estamos, somos lo que somos, los demás son horas que no necesitamos Espejo o espejito, no todo es lo que parece Si te acostumbras al mal, el mal en ti te crece En esto soy un lobo, pa'l carajo todas las reces Llego el apocalipsis, corran por mis intereses Aquí no es el más que reces, hagan todo el inventario Le falta de lo mío, de lo que vivo a diario Pasa guasa, mucha grasa, pichela, lo que te atrasa Mi abuela siempre me dijo que el mal reside en la casa Vive por dentro y abraza sin provocar la amenaza Después de hacerme front se hacen los tabú la raza Y no se acampan, son limitaciones Desencaramos las malas intenciones Estamos lo que estamos, somos lo que somos Los demás son solos, que no necesitamos La vida nos rodea, es una sorprendente Crecido entre el mundo, violente la gente Estamos lo que estamos, somos lo que somos Los demás son solos, que no necesitamos Y no se acampan, son limitaciones Desencaramos las malas intenciones Estamos lo que estamos, somos lo que somos Los demás son solos, que no necesitamos La vida nos rodea, es una sorprendente Crecido entre el mundo, violente la gente Estamos lo que estamos, somos lo que somos Los demás son solos, que no necesitamos Aquí no se acampan, se acampan, se acampan La vida nos rodea, creen, 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 creen el mundo Son los sorprendidos ante el mundo Estamos lo que somos, muy lente la gente Estamos lo que estamos, somos, somos Tengo una cruzada, tengo una cruzada Hay que hacer las horas, ¿verdad? Tengo una cruzada, tengo una cruzada Tengo una cruzada, tengo una cruzada Tengo una cruzada, tengo una cruzada Yo creo que haya sido, es una cruzada Gracias por ver el video.